Todo el tiempo que viví, procurando mi camino Yo llegué a esta conclusión, no lo encuentro sin cariño Oh Ana, oh Ana, oh Ana Siento falta de tu amor Toda esta vida errada Que he vivido hasta ahora Empezó en el triste día Oh Ana, en que me dejaste solo Recuerdo con nostalgia De nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra alegría Ahora yo te veo en mis sueños Y al desperté toda mi vida está vacía Oh Ana, oh Ana Oh Ana Siento falta de tu amor Chama y azul Toda esta vida errada Que he vivido hasta ahora Oh Ana, empezó en el triste día Y dame tu amor Oh Ana Oh Ana Oh Ana Gracias por ver el video Oh Ana